¿Qué es el apocalipsismo? Se lo atribuyen a Enoch y Enoch ya no está vivo ya en el segundo siglo, primer siglo, pero ese es un rasgo. Por eso el libro de Apocalipsis está atribuido a Juan. ¿Pero cuál Juan? ¿Apóstol Juan o Juan el anciano que estaba en Éfeso? No se sabe, ¿verdad? También le dan un viaje al cielo. ¿A dónde llevan a Juan en Apocalipsis? ¿A dónde lo llevan? Lo llevan al cielo. ¿Qué pasa también? Hay revelación divina. Le revelan cosas divinas. Estos son los rasgos del apocalipsismo. También le revelan el fin del mundo. Parte del apocalipsismo es que estos son los rasgos. Todo esto es lo que nosotros vemos que es el apocalipsismo. Aparece un mesías. Eso es el apocalipsismo. O sea, lo que estamos hablando de que para que algo sea literatura apocalíptica tiene que tener todo o la mayoría de estas cosas. Lo que estamos hablando con Luis es acerca de quién es cristiano y quién es no. Y ahorita estoy viendo los libros que yo una vez quise hacer un estudio acerca de eso hace años, hace como 10 años atrás. Y compré bastantes libros que iba a hacer acerca del credo de los apóstoles. Y siempre Michael Baird hizo lo que yo le di la idea a Michael Baird de escribir un libro del credo de los apóstoles. Cuando le dije, le dije, yo quiero escribir un libro. Eso fue hace años. Fue hace bastantes años. Quiero escribir un libro del credo de los apóstoles. Oh, sí, me dice, sería buena idea eso. A los dos años él salió con un libro de eso. Así que ya nunca más voy a decirle a nadie qué libro voy a escribir porque ella se me está terminando aquí ya. Visiones. Visiones. Tiene visiones. ¿Se acuerda que Juan tuvo visiones? Vio a la bestia saliendo del mar, etcétera, etcétera. Ángeles. Siempre llega un ángel. ¿Se acuerdan? Que llegó un ángel y habló con Juan. Y por último, Juan también se postuló ante él y dijo, no, no me adoras a mí, me adora al Señor. Yo soy un consiervo. Sale un ángel que lo lleva a ese tour. Y por último, siempre, siempre ven, siempre hacen un recuento de la historia. Estamos ahorita, estamos mal, pero se va a poner mejor. Entonces, rasgos de la literatura o del apocaliptismo. Por eso es que por eso es que me equivoqué mucho, porque íbamos a estudiar la literatura del segundo templo y después íbamos a hacer esto. Y yo me salté, me fui a la creencia judía porque necesitamos saber los textos y después este era el próximo paso. Pero bueno, disculpen una vez más. Lo he dicho bastantes veces. Seudo epígrafo. ¿Qué quiere decir el apocaliptismo? Es pseudo epígrafo. ¿Por qué? Porque siempre es escrito por Enoch o los patriarcas o el testamento de Levi y todo esto. ¿Verdad? Entonces de ahí viaja al cielo. Tienen que viajar al cielo. Los llevan y los ven y ahí están cantando. ¿Se acuerdan? Y ven y ven a los que dice Juan que ve a los que han sido muertos por el testimonio del Señor. Hay una revelación divina. Escribe lo que vas a oír y empieza a jugar a escribir. Fin del mundo. Del mundo le enseñan qué es lo que va a pasar al final. Siempre les enseña eso. Mesías. Siempre está el Mesías. Esto es lo bien importante. El mesianismo. Por eso les digo, una cosa lleva a la otra. Visiones. Ve visiones. Daniel. Y bueno, también Juan. Ángel. Aparecen ángeles también. Aparece el ángel que llegó a ver a Juan. El ángel que abre el abismo. Y muchos otros ángeles. Historia. Empieza. Ha caído Babilonia la grande. ¿Se acuerdan cuando dice? Que también traficaba con muchas cosas y traficaba hasta gente. Traficaba hasta con gente. Lo voy a leer. Lo voy a leer porque hace un recuento de la historia. Y eso es bien importante para nosotros. Parece que está en el 18, si no me equivoco. Dice aquí está. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder. Otro ángel. Ya ven por eso. Aquí está. Ángeles. Dale un ángel. Sale un ángel por aquí. Sale un ángel por allá. O sea que estas son las cosas que van a estar viendo siempre en el apocalipsismo. Dice. Y clamó con potente voz diciendo. Cayó. Cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios. En guarida de todo espíritu inmundo. Y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Toda ave inmunda y aborrecible. Búho. Lilith. Esta es la referencia. Pero acuérdense que Lilith salió hasta mil años después. Pero ahí está la referencia de eso. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad. Y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados. Y para que no recibáis de sus plagas. Las plagas. Éxodo. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo. Y Dios ha acordado sus liquididades. Pagadle tal como ella ha pagado. Y devolverles doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado. Preparar el doble para ella. Cuando ella se glorificó a sí mismo y vivió sensualmente. Así darle tormento y duelo. Porque dice en su corazón. Yo estoy sentada como reina. Y no soy viuda. Y nunca veré duelo. Pero por eso en un solo día vendrán sus plagas. Muerte, duelo, hambre. Y será quemada con fuego. Porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad. O sea, están hablando ya cosas históricas. Por eso, historia. Y vivieron sensualmente con ella. Llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Mirando de pie desde lejos por causa del temor de su tormento. Diciendo, ay, ay, la gran ciudad Babilonia. La ciudad fuerte. ¿Por qué en una hora ha llegado tu juicio? Los mercaderos de la tierra lloran y se lamentan por ella. Porque ya nadie compra sus mercaderías. Cargamento de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata. Toda clase de maderas olorosas. Y todo objeto de marfil. Y todo objeto hecho de maderas preciosas, bronce, hierro y mármol. Gas ruso ahora sería hasta en estos días. Y el fruto que tanto has anhelado se ha apartado de ti. Ah, no, no, no. Y canela, especias aromáticas, incienso, perfume, mirra, vino, aceite de oliva y flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas. Miren que deja por último esclavos y vidas humanas por traficar. Y yo, una vez más, volvamos a la crítica, a la crítica, ¿cómo se llama? Social. Todo lo que acabo de leer se aplica a la USA, a Estados Unidos. A cualquier otro imperio. A Inglaterra también. Entonces, ¿cómo un país que ha hecho todo eso no va a esperar que Dios le mande juicio? No, nosotros no tenemos que pagar por los pecados que otras generaciones hicieron. Muchos evangélicos dicen eso. ¿No se han leído Daniel? ¿Ustedes han leído Daniel ahora que hemos estudiado esto? ¿Ustedes han leído Nehemias? ¿Cómo ellos oran por su pueblo, por los pecados de antes? Perdónanos, dice. Pero eso pasó hace 70 años. ¿Por qué está pidiendo Nehemias y Esdras y Daniel perdón por alguien que una generación o casi dos generaciones atrás lo hicieron? Y ustedes van a ver muchos eruditos. La semana que viene pienso hacer un video acerca de eruditos que han perdido la noción. Son nacionalistas, racistas, pero ellos dicen que son leales a Cristo. Pero bueno, en fin, esto es parte del apocalipsismo y quisiera leer lo que dice Tazín. Tiene una sección pequeñísima acerca de esto. La apocalíptica. Hay un libro, hay un cuaderno bíblico número 9, dice 5 y 10. Y cuaderno bíblico número 12, páginas 48 a la 69. Ese sí está súper, súper interesante. Dice Apocalipsis, revelación, evoca el lenguaje esotérico que saca sus símbolos del mundo animal. Daniel, Daniel 8. Y por eso hay un apocalipsis de animales. Hay un apocalipsis animal. Así se llama. Quiero ver. No, no lo tengo. No lo tengo en español. Pero hay un apocalipsis de animales que trata de ver el fin del mundo desde el punto de vista animal. Es bien interesante todo esto. Dice, o astral, jugando con los números y los cómputos de las edades del mundo para servir de vehículo a revelaciones sobre el fin que se juzga inminente. O para describir el paso de un mundo antiguo a una nueva era. Modestamente representado en la Biblia. Ezequiel 38-39. Daniel, Zacarías 9-14. Isaías 24-27. Este género es el de numerosos libros apócrifos. Se puso de moda durante la época helenista como para conjurar el malestar de la crisis. Se extinguió a finales del siglo I d.C. con dos monumentos literarios. El apocalipsis siriaco de Baruc y el cuarto libro de Estras. Y eso hice mención cuando leía a Xochitl acerca del mesianismo. Hagamos simplemente algunas observaciones útiles para nuestra reflexión. 1. Comprender el sentido de la historia universal y no ya de la meramente local afirmar a un Dios que vencerá las fuerzas del mal. Tal es el objetivo de estas obras que conciben los conflictos contemporáneos como la emergencia de un combate cósmico entre Dios y las potencias malignas. Eso está en Daniel 11, versículo 40. En adelante. Unos ven su desarrollo en una transfiguración cósmica que incluye la resurrección. Daniel 12, versículos 2 y 3. Otros en la estructura nueva de su pueblo de Dios que domina el universo. Salmos de Salomón 17. La guerra hace estragos, pero Dios la dirige según un plan que el hombre tiene que intentar descubrir. Es un misterio. Y aquí el interés de la marcha de los astros. Primera de Enoch. Y por la distribución de la historia en periodos determinados en semanas de años. Daniel 9, 11, del 1 al 12 también. Y aquí está la cosa de la marcha de los astros. Si fíjense ustedes en las sinagoras que encuentran en Israel, a veces tienen el mosaico en el piso. Tiene astros. Tiene como el zodiaco. Aquellos que les gusta. Yo no sé si aún ahora los reyes del zodiaco. ¿Cómo se llama esa caricatura? El zodiaco. ¿Cuál es? ¿Pero cómo es? Los caballeros. Los caballeros del zodiaco. Yo nunca la he visto porque yo soy evangélico. No, yo nunca la he visto porque... Gracias también, Moisés. Porque nunca la... Yo quizás ya era más grande y también ya no estaba en Latinoamérica. En inglés nunca la he visto. Y eso que a mis hijos les gusta el anime. Aquí no me piden que quieren ir a Estados Unidos. Aquí me piden que quieren ir a Japón porque es más barato ir a Japón de aquí a Australia para Japón. Sale más barato. Así que es un préstamo que quisiera hacer para darle gusto a mis hijos antes de que se vayan de la casa del todo. No, entonces el zodiaco es bien importante para ellos porque ellos necesitan saber los tiempos. Y eso es lo último que vamos a ver ahora por el calendario. Por el calendario. Tienen que saber el tiempo. ¿Cuándo tienen que entregar los sacrificios? ¿Cuándo tienen que observar las fiestas? Entonces es bien importante para los judíos. Dos, las especulaciones sobre la historia quieren interpretar a los antiguos profetas tomando sus palabras no ya en su sentido concreto, sino en su valor teológico. Algo que yo les invito de vuelta a que vean cuando yo ponga de vuelta. Bueno, ya está en YouTube. Hablamos un poco acerca de eso con Dominic. ¿Cómo se llama? Con respecto a Proverbios. En esto la apocalíptica participa en la tendencia midrágica. Y eso ya lo vamos a leer. Los autores de estas obras perciben muy bien que la profecía se ha apagado. De ahí un recurso a los seudónimos. Enoch, Abraham, los doce patriarcas, Moisés, Baruch y Esdras. Pseudopígrafo. Ciertamente las revelaciones celestiales de que gozan subrayan que solamente Dios tiene las llaves de la historia. Pero es de la tradición de los padres de los héroes de la ley de donde ellos por su pseudonimía sacan la autoridad que se arrogan. O sea que, digamos, aquí Amner quiere escribir un tratado apocalíptico con respecto a cómo va a terminar Boric, por ejemplo. El presidente de cómo se llama de Chile ahorita. Y yo no sé que le puede que viene un ángel, te le va a revelar y te lleva al cielo y te lleva y te muestra el fin de Chile. Se va a hacer un estado plurinacional. O sea, yo, 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 miren, lo estoy tratando de poner contemporáneo. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Pero hay un mesías que se llama Amner, que va a venir a quitar al usurpador Boric. Como ha dicho una mujer allá en Estados Unidos, que es profeta, que dijo no importa que no haya elección en las cortes del cielo. Donald Trump ha sido declarado presidente y por lo tanto es presidente. Esa es apocalíptica, esa mujer es apocalíptica. Disculpa, Amner, te molesto mucho. Es que esos chilenos son los que veo aquí, si no agarraría a Daniel también. Visiones. Vas a tener visiones de qué es lo que va a pasar en el norte. Digamos, por ejemplo, se va a abrir un gran paso y Bolivia va a poder tener paso al, 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 ¿cómo se llama? Ojalá que no haya ninguno. Y Perú va a, 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 a rehacerse de, ¿cómo se llama? De, de Quique. No, 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 de Quique. De, ¿cómo se llama? De la parte de... Arica. ¿Ah? Arica. De Arica. 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 Sí, de Arica. Y, o sea, todo esto, imagínate esta gran visión que estoy teniendo yo ahorita. ¿Qué le puso mi esposa al agua, va? Entonces viene y, 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 y tenés visiones y hay un ángel que te dice esto y esto va a pasar y por último decir, bueno, la, la batalla del, del Pacífico fue injusta y por eso es que ahora vamos a arreglar todo, toda la historia. Ahí está, ahí está la visión apocalíptica. Y Fujimori va a ser de vuelta a reinar todo Perú. ¿Me entienden? Pero porque, o, pero, pero sí o no, seamos sinceros. Yo leo, no estoy enviando a Sudamérica, pero hay gente que sueña, para bien o para mal, que Pinochet saliera de vuelta como que regresara porque, porque antes de, a pesar de que hay democracia, a pesar de que hay libertad, libertad para votar, libertad para elegir, se perdió la seguridad de la, de la, la seguridad que la gente podía salir a, a cualquier cosa, a comprar y todo eso. Entonces, eso crea en, en, en la gente una aflicción y, y añorar ciertas, ciertos personajes que aunque quizá fueron totalitaristas, pero les, pero ellos añoran que en aquellos tiempos podía la gente salir y sin, 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 sin tener miedo que lo iban a asaltar y matarlos, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, esta gente, los judíos están añorando vivir en su tierra, tranquilos, sin que, sin invasores, sin nadie que les esté diciendo qué hacer, sin que estén pagando impuestos a un, a un, a un imperio que está al otro lado del mar, porque literalmente Roma está al otro lado del mar. Entonces, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo no? Y yo estoy agarrando todos estos ejemplos porque yo también quiero que ustedes el día de mañana pueden explicar esto cuando estén ahí enseñándoles a sus hermanos, porque, y, y hacerlo un poco chistoso también, va, reírse un poco. Pero esta gente se lo agarraba en serio, y se lo agarraba tan en serio que miren lo que hicieron en el 70 y miren lo que hicieron en el 135, se lo agarraban en serio. Y han habido algunos de nosotros en este tiempo, específicamente en Estados Unidos, que se lo agarraban en serio. Por eso es que el 6 de enero del año pasado, el 2020, se quisieron agarrar, ¿cómo se llama el Capitolio? 2021. Entonces, esto, todo esto, y han habido gente que han salido hablando de parte del Señor, que Dios iba a hacer esto, y hay gente, hay gente en Estados Unidos que ha dicho que ha ido al cielo. Y que, por esto les digo, esta mujer dice que ella vio una visión del cielo donde en las Cortes del Cielo dijeron que Donald Trump, que ellos creen que es el Ciro. Acuérdense que ellos, que muchos creen que Donald Trump es Ciro, y aquellos que han visto mi video, hay gringos que creen que es Ciro. Y Ciro, ¿qué es? Miren cómo el cristianismo, o cierta degradación del cristianismo, sigue trabajando en esto cosa. ¿Cómo nos afecta esto aún el día de hoy? Nuestra fe, a nuestro testimonio, ¿verdad? Entonces, no solamente estudiar lo que pasa antes. Ok, voy a terminar esto. Intérpretes de las visiones celestiales y soldados de Dios. Los ángeles ocupan un lugar importante en el Apocalipsis. Yo les di esta lista, así les habla, pero les habla más, no da una lista. A mí me gusta más una lista, para visualizarlo mejor. Son una pieza de ese juego dualista, que en esos escritos divide al mundo en dos partes. Dios contra los espíritus malos, los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Kunram, ¿verdad? Ahí el que me habló de Kunram, ahí está. Sin que por ello se pierda la fe en el control y en el juicio de Dios sobre el mundo del mal. Estos escritos ponen siempre en el centro del combate la fidelidad de los justos a la ley. A la ley, recordémonos. Y por eso, ahora, el que persevera hasta el fin será salvo. Perseverar en qué? ¿En quién? ¿En la fe en la ley o en la fe en? ¿En quién, hermanos? En Cristo. En Cristo, porque Cristo es nuestra ley ya. Señor, dicen los Apocalipsis a Dios con múltiples variantes. Tú nos diste la Torah y nosotros la hemos guardado. ¿Qué recompensa nos darás en cambio? Y la respuesta es siempre la misma. Os daré el mando sobre el mundo entero. Eso está en J.B. Frey, el diccioner de la Biblia. Porque estos son usualmente franceses. Franceses. Eso es lo que da. Ahora, ahora, ya. Entonces, apocalipsismo. ¿Alguna, cómo se llama, algún comentario acerca de esto? Cuando hacías la comparación, igual se me vienen a la mente ciertas cosas. Porque tú decías, por ejemplo, efectivamente en Chile hay muchas personas que añoran, entre comillas, a Pinochet. Y lo que representaba por la tranquilidad. Pero no era una tranquilidad compartida por todos en Chile. O sea, mi familia, por ejemplo, estaba con miedo. Y yo decía, ok, esto no es tan comparable quizás con el, con estas corrientes de Apocalipsis que había en el segundo tiempo. Porque se apuntaba a un ideal que había sido prometido por Dios. Era algo perfecto. No es lo mismo que decir, traigamos a Pinochet, porque no va a ser perfecto. Pero acordate, acordate, ¿quién declaró a Pinochet como siervo de Dios? ¿Te acordás vos? ¿Cuántos años tenés, Abraham? Disculpa. 36. Bueno, yo soy 13, 16 años mayor que vos. Gigi Ávila. Exacto. Gigi Ávila declaró. Que había hablado con Pinochet. Y que Dios había puesto a Pinochet. Quizás vos no sabías eso. Yo lo escuché porque da toda esta época. Por eso es que hay, ¿cómo se llama? Hay tendencias mesiánicas dentro del movimiento pinochetista. Por eso. Sí, demasiado. Por eso. Eso no lo sabías. Ahí está. Pero de todas formas también hacía el paralelo con el pueblo que andaba con Moisés en el éxodo. Porque ellos añoraban en algún momento volver a la esclavitud con efecto. Algo negativo, pero en algún momento lo empezaron a ver como algo positivo. Exacto. También antes de mencionar el tema de los gringos, con el tema de Trump. Que a mí no me gusta para nada, pero que tiene cosas buenas y cosas malas. Pero no es el ideal que Dios tiene en mente. No, pero claro. Pero eso vos y yo lo sabemos. Decirle a un trampista eso. Decirle a un trampista eso. No piensan así. Ellos piensan que Dios va a usar a su siervo, Donald Trump, que puso a los jueces en Estados Unidos para quitar el aborto. Pero ahora Donald Trump está enojado con esos jueces porque todas las veces que él ha apelado a la Corte Suprema de Justicia para que no lo investiguen, todos se lo están rechazando los jueces. Entonces, entonces están pidiendo ahora los apocaliptismos de esta gente que esos jueces tienen que morir. Porque no le hacen lo que el Mesías de ellos le dice. Entonces, sabes, miremoslo del punto de vista de Daniel. Daniel ve el fin del mundo. ¿Qué pasó cuando Daniel Miguel no pudo llegar a hablar con Daniel? ¿Por qué? Porque el príncipe de Persa se lo impidió. Y eso es lo que nos enseña que ya para los tiempos de Daniel, que es en el año 175 antes de Cristo, ellos ya tenían el concepto que también sale en el Nuevo Testamento de que hay poderes y exucias y arcones en los lugares celestiales. Porque nuestro lucho no es contra sangre y carne, sino contra principados, arcones y potestades, exucias. Eso se está hablando Daniel. Eso es lo que está hablando Daniel ahora. Y hablando de Chile, porque yo, mi esposa es chilena, así que yo sigo bastante Chile. El estallamiento social. Nosotros sabemos que fue porque, bueno, oficialmente porque pidieron más del metro, ¿verdad que sí? Y para eso quemaron el metro. Y yo los y la gente que estaba haciéndolo, yo le dije, bueno, pero ustedes saben de dónde va a sacar este dinero el país. El país tiene dinero. Nosotros podemos quemar todo. ¿Qué es lo que lleva a personajes a que quieran quemar su propio país? Porque ellos quieren que de eso salga otro país. Apocaliptismo. Ellos quieren destruir todo para que de ahí un nuevo mundo aparezca. Todo es eso y quemaron. Y cuántos millones quemaron? Porque hubo un salvadoreño que fue a que yo sigo, que se llama Tío Frank, se llama Frank. Él fue a Argentina y fue a Chile y quedó impresionado como las calles de Chile son anchas allá en Santiago cuando la gente camina. Miren, comparado a El Salvador a Chile, El Salvador somos cavernícolas, aunque no lo crean los chilenos. Chile a El Salvador y vino este Frank y dijo, ¿cómo entonces es que esta gente quería quemar todo esto? Si es el país más avanzado de toda Latinoamérica, Chile. Por eso, eso fue un gran, a todo el mundo, aquí en Australia quedaron, sabíamos ya las noticias, este es el país más avanzado de Sudamérica y cómo es que quieren quemar todo. ¿Verdad? Porque querían un nuevo, una nueva realidad y creyendo que destruyendo esta realidad iban a tener otra realidad. Lo mismo eran, ¿quiénes? Los sicarios. ¿Quiénes? Los celotes. ¿Y qué es lo que hacían los sicarios? Hacían que en Jerusalén, lo hemos leído, lo he explicado en Jerusalén. Ah, esto está en contra de mí. No, que no entre nada de la comida, que no entre nada de la comida de Jerusalén. Que se mueran. ¿Pero nosotros nos vamos a morir también? Sí, pero que se mueran ellos también. Y eso es lo que pasa. El ser humano no ha cambiado, hermanos. Por eso le digo, al estudiar la historia y hablando con uno de ustedes, hablando con ustedes, me dijo, hermano, me dijo, es cierto que yo, lo que usted dice, de que uno va conociendo a la gente porque la historia se va repitiendo y la gente no cambia. Decía mi suegra que en paz descanse, la gente es mala. Y decía de Pinochet que era malo, porque era chileno, viejo malo. Yo le decía, ¿qué le ha hecho el pobrecito general? Le decía, pero me entiendes, yo lo agarro todo esto para el chacoteo, le está hablando en chileno. Pero en el diario de vivir, la gente lo toma en serio, que están dispuestos a quemar a su país, están dispuestos a matar a todos los que están ahí en el gobierno, para poder implantar su reino aquí. Todos son movimientos apocalípticos y es una secta, se hacen sectas también, se hacen sectas. Y mi punto de vista también es que son poderes, poderes que los dominan a la gente. Ok, hemos visto esto, vamos a ver el mesianismo, hemos visto el apocalíptilismo. Miremos los métodos de interpretación. Oye Luis, ¿no hablaste de tu presidente Bukele que dice que Dios lo llamó y que también hay evangélicos que lo apoyan también como un ciro? Exacto. Pero me dicen que su hermano está metiendo en las mexitas al Salvador, eso me lo cuentan. Sí, en El Salvador Bukele, él también tiene mesianismo, él, bueno, es la copia de Donald Trump. Bukele ya para el fin de año ya le va a acabar muchas cosas porque ya el Fondo Internacional no le va a dar dinero ya. ¿Y qué va a pasar? Va a depender de China prácticamente. ¿Y qué es lo que está pasando en El Salvador? Está vendiendo el país, ¿verdad vos? Yo me imagino de que sí como están metiendo a China en El Salvador, pienso que China después va a querer agarrar terreno en El Salvador, así como los rusos en Cuba. Exacto. En El Salvador hay islas que ya los chinos son de ellas, ya, son de ellos las islas. Yo no sé, bueno, pero eso es ya bien político, ¿verdad? Pero en El Salvador también, Putin, él dice que él va a salvar Rusia, ¿salvar de qué? ¿Ya? Método de interpretación. Putin, todos ellos, todos ellos quieren, porque, y acuérdense que ellos creen que ellos son ortodoxos, por lo tanto, interpretación, método de interpretación. Ellos creen que la iglesia ortodoxa es la que va a salvar al mundo de la decadencia occidental y que Dios ha levantado a Putin para salvar al mundo de esa decadencia. Yo no sé qué ustedes piensan, pero bueno. Yo no sé qué ustedes piensan.